hola que hacias y hoy vamos a hacer un vídeo de reacción de jackson one nunca he visto un vídeo de jackson one así como solista así que hoy tengo al chacal del kpop aquí conmigo y vamos a reaccionar como siempre yo nunca sé de qué estás hablando pero yo no sé ni quién es pero vamos a ver a jackson one vamos a verlo con papillon que tiene 31 millones de vistas según esto y pues vamos a ver qué tal el vídeo ah ya menos un helicóptero ya bueno siente día que a que le tiraría los conceptos contra porque hay un poquito quiero que ya son un poco más al rap que la pista me gusta es light no es un pumba no es algo pesado no es hardcore como pista pero a mí también me gusta el beat sí sí tiene swing creo que creo que le luce más de de consagro y combate que se viste así estilo gangsta que no le luce está muy guapo le luce más el traje que vestirse ciego grita y cositas así le metieron billete el vídeo es el modelo del helicóptero presidencial americano sí sí pues miramos de carros bling bling creo que es una más clara una más clara el carro sí yo me estoy fijando porque si canta rap que lo que le tienen que meter dinero me gustan los pantalones de cómics sí es ligerino es ligero es ligero pero yo también me está gustando me gusta me gusta fíjate que me gusta más este loco que que no se pinta que anda todo maquilladita vos crees que no está maquillado no pero no se mira no se le mira la culerada por ver ahí están las dupies ahí están las dupies ahí a mí me encanta jackson yo lo sigo en instagram fíjate que si lo escuchara no escuchara fíjate le gustó uno primera vez de todos los que he visto que no 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 está bien me gusta es like como te dije no es un pumba no es un hardcore pero me gusta porque salgan unos carros se ve se miran buenos carros helicópteros está una lambo dos lambos no 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 papilón se miran que le metieron billete y el vídeo y está bueno me gustó la canción sí me gusta el ritmo si mira que está jackson one featuring gucci main entonces me gustó mucho y por fin encontramos algo que le gustara porque se mira muy oscuro el vídeo y no se mira lo maquillado que andaba pero si se mira se mira que cae el perro se mira que es calle y luego lo veo lo veo en el instagram vestido ah no si lo viste no ya 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 la cago así un poco pero todos los raperos se visten de marca vos me has visto en todos los vídeos que yo ando vestido así más el que es calle los raperos de dinero ok yo ah de dinero perdón a mi me gustó ok dejame lo vacío esto fue el parábola que hacía me gustó bye bye chao bellis chao bellis